Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Laicalandre. Vale, he decidido hacer a los nenis, ahora los veréis, y también he decidido dejar pasar un día porque estaban muy cansados, excepto Levi, que Levi se fue a trabajar al restaurante. Así que, bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es jugar con Natasha, para ver si podemos hacer algo con ella. Aquí veis a Laurita y a Nathan, que están aquí despiertos, ¿vale? Nathan se va a ir a comer. Así que, bueno, vamos a empezar. Venga, vamos a ver, Nathan, vete a comer, sí, cariño, sí, ya sé que tienes hambrecita. A Laurita también la vamos a despertar. Uy, pero ¿qué te pasa, cariño? No te pongas así. Venga, ves a comer también y uy, 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 Natasha, venga, para arriba, que también tienes que despertarte y tienes que comer, que estás muy hambrienta. Venga, vale, a ver, vale, ya vas a comer, ¿qué es eso? Ah, no, vas a limpiar. ¿Por qué vas a limpiar? ¿No hay comida? Sí, aquí hay comida. Ah, no, no hay comida. Mmm, qué problema. Vale, pues, ven aquí, te tomas unos cereales. Y tú también te vas a tomar unos cereales. Después de que limpies el plato. Venga, vamos. No, no, deja, deja, deja el plato, déjalo, déjalo. Ven aquí y cómete unos cereales. Ya tienes hambrecita. Bueno, Adrián y Levi están durmiendo de momento. A ver si se despiertan pronto. Tampoco es que sea muy temprano ni muy tarde. Pero bueno. Aún vas con el plato, cariño. Deja el plato y cómete unos cerealitos. Ay, Dios mío. Venga, Levi. Natasha, venga, cómete los cereales. Laura, te he dicho que te comas los cereales. Mira, Levi se ha despertado también. Y también te vas a tomar unos cereales. Venga. Laura. ¿Qué ves ahí parada? Pues mira, ¿sabes qué? Ven aquí antes que nada y vas a hacer un pipi. Venga. Que ya te voy a tirar el plato. No te preocupes por el plato que ahora lo tiro yo. Venga. A ver, ven aquí y te comes los cereales. Vale, venga, Natasha. Date prisa que tienes que ir al instituto. Y vosotros también tenéis que ir al colegio, creo. Ves arriba, Nathan, que Laura está aquí abajo. Vale, perfecto. Venga, Laurita. Esta habitación de aquí, que veis, lo voy a quitar todo, ¿vale? Y vamos a hacer una habitación porque puede ser que tenga Levi más hijos con Adrián, obviamente. O, bueno, cuando Natasha sea más grande y tenga hijos. ¿Qué es, Natasha, ya? ¿Dónde vas? Vale, muy bien. Al instituto. Perfecto. Nathan. ¿Nathan aún no va al colegio? Qué raro. Necesito es diversión. ¿Pero a qué hora empiezas a trabajar al colegio? ¡Ah! ¡Que hoy no vais al colegio! ¡Ah, pues perfecto! Pues ven, mira, ven, ven, ven aquí, ven. Vamos a hacer una cosa que te va a encantar. Vas a ver los dibujitos un ratito para que te diviertas. A ver, Laurita. Venga, come. Que tú tienes hambrecita de momento. Y luego, si eso, vas con tu hermanito a ver la televisión. Y Adriana está durmiendo, pero lo voy a despertar porque es que se está moviendo de hambre y tiene ganas de hacer un pipí. Vale, y vete a hacer un pipí. Y luego te vienes aquí y te comes unos cereales. Vale, Levi, ¿dónde estás tú? Tú vas a hacer un pipí. ¿Dónde estás? Vale, ahí. Ves a hacer un pipí. Que yo voy a ir tirando todos estos platos que veo por aquí. Que hay bastantes. Que así también me dan money money y a mí eso me va muy bien. Vale. Y tenemos por aquí que pagar las facturas. Sí. Pues después de hacer el pipí te vienes aquí a pagar las facturas. Venga. Laurita, ¿ya se ha acabado, cariño? Vale. Pues vente para acá a ver la tele. Con tu hermano aquí sentadita. Vale, perfecto. No hace falta ni que le diga que se vaya a ver la tele, que se vaya a solita. Muy bien. Pero, ¿no hace falta que te levantes, Nathan? Siéntate. Ahí me gusta. Y hablas un poco con tu hermana, no sé. A ver, ¿qué le puedes decir a tu hermana? Pues mira, encontrar una historia payasa. De payasos. Hablas de juguetes. ¿Dónde vas? A ver, ven aquí. Reírse de los adultos. Venga. Vale, Adriana ya está comiendo. Vale, perfecto. Y Levi. ¿Dónde estás? En el ordenador. Vale. Yo voy a tirar el cuenco este. Ahí. Perfecto. Y a ver, ven aquí. Deja de eso. Y ven aquí. Tira esta comida que está mala. Porque si no se va a poner peor. Y tú, Adrián. Para el trabajo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que preparar comidas. Pues mira, te voy a poner a hacer comida. Sí, sí, sí. Porque no tenemos nada hecho en la nevera. Y te voy a poner a hacer aquí unas cuantas cosas. Cuando acabes de desayunar. Tú tranquilo. No, limpiar ya lo limpio yo. Tú no te preocupes por eso. Que ya lo limpiaré yo. Tú come tranquilo. Y luego te pondremos a hacer cosas. Vale, a ver. ¿Ya se ha acabado? Vale, pues a ver. Te voy a tirar el bol. Ahí. Y te vas a venir aquí a la nevera. Y te vas a preparar comida o cositas. A ver. No, no, no. La televisión ya te digo yo que ni soñarlo. A ver. ¿Qué podemos preparar? Podemos preparar. Pues mira. Podemos preparar macarrones con queso. Una oración de fiesta. Sí. Podemos hacer macarrones con queso. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Pues podemos hacer para el desayuno. Podemos hacer las... Luego huevos con tostadas. ¿Qué más? Podemos hacer... Estas galletitas del terror para los nenis. ¿Y algo más? La última cosita. A ver. ¿Qué podemos hacer? Tortitas. Una oración de fiesta. Venga. Ya es farina tuya, ¿eh? A ver, Levi. ¿Qué haces? Oh. ¿Estás aquí hablando con tu hijo? Ay. Pues mira. Cuéntale cositas. A ver. A ver. ¿Qué podemos hacer? Preguntar cómo era el día. Por ejemplo. Hablar de alta cocina. No sé si eso al niño lo va a interesar mucho. Pero bueno. Besar en la mejilla. Ay. Qué buena, ¿no? Eso. Presumir de familia. ¿Qué más? ¿Qué más? Expresar amor. A ver. Antes había una noción que me ha gustado mucho. A ver. A ver. ¿Dónde está? Enseñar lección valiosa. Aquí, aquí. Esto, esto. Esto también te va a interesar mucho. A ver, Laurita. Te podías vestir, ¿no? Un poquito solo. Oh, mirad. Nathan y Levi se acaban de hacer buenos amigos. Qué guay. Bueno, contigo ya hablará otro día a Laura. A ver. ¿Qué? Que Levi se ha quedado un poco... Ay, qué bonito, por favor. Me encanta. Se me ha quedado un poco así, un poco... Bugueado, pero... Ay, me encantan las... Las acciones estas así tan bonitas. De los Sims. ¿Tú tienes deberes? Sí, tienes deberes. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como no te has divertido suficiente, exactamente. Luego, cuando acabes de trabajar con tu madre, te vas a poner a hacer los deberes. Y tú, como no estás perfecta. Te vas a ir a hacer los deberes ya. Venga. Laurita. A hacer los deberes. Y Nathan... Venga. Mami, deja ya a Nathan, que tiene que hacer los deberes. Ay, se hacen hasta una foto. Qué monos. Venga, venga. Mami, deja a Nathan ya. Vale, tú ya estás ahí. Ya ha hecho los macarrones. Vale. Mami, guárdalos en la nevereta. En la neverita, guárdalos. Ahí me gusta. Vale. ¿Y por qué los pones ahí y no los pones en el otro lado? No, pero no cojas un plato. Ay, Dios. Tendrá hambre el pobre. A ver, ¿por qué no los puedo coger? A ver, ahora. Ponlos ahí. Uy, ¿y el plato? El plato ha desaparecido. ¿Y el plato? Ah, vale, mira, está ahí, está ahí, está ahí. Que no lo había visto. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Venga. Mami, guarda la comidita. Vale, te falta un por cocinar, así que con paciencia. Ahí está, muy bien. ¿Y Nathan dónde está? No, pero no te pongas a hacer los deberes ahí de pie, cariño. Siéntate ahí en la mesa, que tienes una mesa grandiosa para sentarte. A ver, Levi. ¿Tienes hambre? Pues te vas a comer unos macarrones. Sí, unos macarrones con queso te vas a comer. Que ya es hora de comer, por cierto. A ver. Venga, los nenes ahí haciendo los deberes. Que por cierto, tengo que colgar los certificados de nacimiento en las paredes de sus habitaciones. Ya lo haré fuera de cámaras. Y los colgaré. Vale, Natasha ha venido del colegio un poco mal. Para lo que yo tenía para ella. Bueno, va a venir, que aún no ha venido. Está fatal, la pobre. No, tranquilo, ya la tiro yo, Adrián. No te preocupes. A ver si el juego me deja. Vale. Venga, tú vete a seguir trabajando, cocinando. No, deja Nathan. Pero las cosas que te he puesto, ¿dónde están? ¿Dónde están las cosas que te he puesto? A ver. A ver, eran las galletas del terror. Estas. Y lo otro, lo otro, ¿qué era? Ay Dios, que no me acuerdo. Que no me acuerdo. Que no me acuerdo. A ver. Galletas con trocitos de chocolate. Deja, deja. Haz eso. Haz unas galletas para tus hijos. Que están buenísimas. Y Levi, mientras, molestando a su hijo. Y tú no tienes que hacer nada y estás perfecta. Pues hija, haz lo que te dé la gana. Y no tienes de nadie para hablar. No. A ver, ¿cómo se amplía esto? A ver, espera. Eh, ¿hola? Ahora. Que no me dejaba. No, no conoces a nadie así en particular. Diego. Eres muy buena amiga de tu hijo. Ya lo sabemos también de Laurita. Bueno, pues nada. De vez acabados. Muy bien, Laura. A ver, ¿qué tienes que hacer tú, Laurita? Tienes hambre. Por lo que veo. ¿No? Sí. Pues ven aquí te vas a comer unos macarrones también tú. Porque si no, no puede ser. A ver, ven aquí. Comes unos macarrones con queso. Y ale. Mientras hay el papi haciendo las galletitas y todas las cosas. Vale. Dentro de una hora vendrá. El coche a buscar a Adrián. Y Natasha acaba de venir del colegio. Atención como viene Natasha. Muerta de sueño. Sucia. Con hambre. Con mucha, mucha, mucho aburrimiento. Y sin ganas de hacer pipí. Bueno, eso me extraña. Vamos a ver. Vente para acá. Y comes. ¿O no? Mira, voy a hacer una cosa que no debería hacer. Pero voy a hacer una cosa. Así que ahora vuelvo. Vale, yo estoy aquí. Y como veis, Natasha tachan. Está estupenda. Es un truco que se utiliza con unas palabras muy fáciles. Que si os interesa os lo puedo dejar por ahí escrito. O os lo puedo enseñar en un vídeo. Lo que queráis. Bueno, Natasha hoy lo que va a hacer. Será quedar con Sergio. Porque con Sofía no quiero quedar. No, quedará con Sergio. Para ver si pasa algo más entre ellos. Y pueden forjar lo que es una relación. Así que vamos a ver. Mamá, deja de hablar con Nathan. Y guardas las galletitas del terror. Vale. Vale, vendrá enseguida. Perfecto. Vamos a ver. Tú estás perfectísimo, ¿no? Pues deja a tu madre. Y sí, vete a jugar al videoblog. Vete, vete. Vete a la del plato. Ahí. Y la horita también está a punto de acabar. A ver, Natasha. ¿Tú qué tal? Mira. Que está ahí ya. Que está ahí Sergio ya. Vete para allá, vete para allá. A ver, ya directamente vamos a ir un poco así. Un poco fuerte. O sea, a ver qué podemos decir. Pero mira, esto del ñiqui ñiqui. Preguntar por ñiqui ñiqui. A ver qué nos dice Sergio sobre el ñiqui ñiqui. Ya mientras me tiran los platos sucios. Y la horita, haz lo que te dé la gana, ¿vale? Espera, 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 espera. Ah, se va a trabajar. Vale, perfecto. Levi, guardas las galletas. Vale. Y nos vamos con Natasha. Nos vamos a centrar en Natasha en esta parte del episodio, ¿vale? Están aquí hablando. Vale, está un poco... Bueno, está normalillo. Vamos a intentar que eso cambie. A ver, vamos a... Un elogio sincero. A ver qué más le podemos decir. Aunque hablar aquí en la puerta no me gusta mucho. A ver... ¿Dónde les puedo poner un chiste de alienígena? A ver si se anima un poquillo. ¿Mostrar aprobación? No sé, ¿qué es eso? Bueno, da igual. Quejarse de padres. Bueno, tú tampoco te puedes quejar mucho porque tu madre tela, ¿eh? Vale, vale. Se va para allá. Hablar de la última fiesta... No, esto. A ver, a ver. Vamos a intentar ligar. A ver. Coquetear. Uy, uy, uy. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Esperaos. Tengo un sitio ideal para vosotros. Tengo un sitio ideal para vosotros. Tengo un sitio... Aquí afuera. Ah, sí. Mejor. Sentarse y charlar aquí. Ahí. Venga, veníos para acá. Ay, mirad. Un abracito. Qué cucos, por favor. Ahí, ahí. Vamos a subir las paredes a... Para que no nos molesten. Bueno, vamos a hablar... Vamos a subir el atuendo y vamos a subir esto. Para que no... Ah, sí. Para que no se vea nada. Mirad, qué bonito. Ay, por favor. Es digno de una foto esto, ¿eh? Qué bonito. A ver, a ver. Vamos a coquetear. Se lo tomará bien. Sí, 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 sí. Se lo toma bien, se lo toma bien. Vale, somos buenos amigos. Vale, perfecto. Ahora vamos a cuchillo. Preguntar sobre soltería. Uy, esta pregunta me da un poquito de miedo. Me da un poquito de miedo. A ver, qué me dice. ¿Está soltero? Está con alguien. No, no, no. Eso no puede ser, ¿eh? Vamos a tener que... Que hacer como si no hubiéramos preguntado eso. Y... Seguir con nuestro plan. Pero no sé si... No, no lo puedo saber. Vaya, por Dios. Bueno, da igual. Hacemos como que no... Preguntando eso y fuera. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir... Ligando con él. A ver, a ver, a ver. El ojero aspecto. Venga, vamos a ver qué nos dice. Y vamos a decirle más cositas. Usar frase de digoteo. Venga, venga. Seguro que alguna de sus novias son aquellas del club. Seguro. Uy, hacer una pregunta subidita de tono. Uy, 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 uy. Tener una conversación profunda. Eso también es muy bueno. ¡Atención, que me pongo coqueta! Y él también. ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Dar masaje. Vamos a ir más... Más a fuego. Más a fuego. Elogiar aspecto. Otra vez. Nos hemos puesto muy coquetos. Pero mucho. Y se ha quedado pillado. No puede ser. No puede ser. Ahora. Eh, eh, eh. Intentar manejar... Intentar manejar de teléfono. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a ver qué más le podemos decir. Susurrar noñerías. Uy, 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 uy. Tú esta noche vas a ser mío. Adoperar por ser sexy. Qué más, qué más. Eh, Natasha, ¿le dices algo? Revelar encapichamiento amoroso. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Que se pague con torrón. Lanzar un beso. Ay. Lanzar un beso. A ver. Ahí estamos. El besito. Besar en el cuello. Pero, ¿por qué te levantas, hijo mío, de mi vida y de mi corazón? Bien. Se quiere quedar a pasar la noche. Perfecto. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Venga, venga. Ay, qué bonita. Por favor, me encantan estas cosas de los Sims. El dar el primer beso me quiero esperar todavía. A ver. Por favor, juego, no me troles. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar el episodio con esta súper conversación muy interesante. Así que, bueno, si te ha gustado, da like y coméntame en los comentarios qué te ha parecido este episodio de Le Calandre. Y si es la primera vez que me ves, no dudes, suscríbete porque nos lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues con mis redes sociales, lo sigues aquí, en donde te voy a tirar la información para que te puedas meter, echar un vistazo y si te gusta, seguirme. Un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Le Calandre. Y veremos a ver qué pasa entre ellos dos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!